El primer dibujo ha desconectado de esto, el mundo tiene una BlackBerry menos que yo, el mejor si no se había metido en bicho y así fue loco. Tengo como 7 semanas siempre colpado. ¡Ay no! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! El vino a tirar veneno a tirar veneno. ¡Jajajajaja! ¡Mentí mames cabrón! ¡Laysan cabrón! Ese es para que tú le tires renta que ellos están despegando.